muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno feliz domingo espero que el fin de semana haya sido productivo en principio debe de haberlo sido porque estamos aún todavía nos queda por cerrar parte del gap si es que se cierra ahora recordar y es muy importante tener esto en cuenta el gap no tiene por qué cerrarse hoy normalmente se cierran el domingo o lunes hay veces que tardan incluso a lo largo de la semana y otras veces se quedan ahí para bastante tiempo personalmente creo que se va a cerrar esta noche pero se viene un movimiento interesante vamos a ver por qué y vamos a ver hacia dónde cuál es la posibilidad que tenemos evidentemente siempre tenemos la posibilidad de arriba y abajo pero vamos a ir a calcular probabilidades no vamos a ver probabilidades en función de la realidad que tenemos delante eso no lo podemos obviar si obviamos la realidad que tenemos delante y pensamos en lo que queremos o pensamos negativamente en lo que no queremos sea hacia arriba o hacia abajo es indiferente mal vamos a ir muy mal vamos a ir así que bueno recordar que como dice se richard pranson las oportunidades son como los autobuses siempre viene otro en camino y más en un mercado como el de las criptomonedas que evidentemente es un mercado súper volátil en el cual y advierto siempre puedes perder todo tu dinero en 10 minutos como te pases de listo en 10 minutos lo pierdes entonces bueno cuidadín cuidadín bien vamos a ver cómo está y vamos a ver a dónde vamos venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso recuerda que estamos en la cuenta de atrás estamos en los últimos días ya para la oferta que hay en la web luego no me digáis que hay que se me ha pasado que se me ha ido que se tal por una persona que lo pidió se ha quedado hasta el día 10 así que el que quiera peces que se moje el culo que yo ya me lo mojo bastante en fin bueno bitcoin que está pasando bueno pues el fin de semana ya sabes cerramos los futuros del cm vamos a poner aquí aquí vamos a poner los futuros de bitcoin tacata donde cerraron 29 mil 765 sea aproximadamente por encima de esta línea de tendencia y sin ahí sin aproximadamente vale cerraron aquí arriba bueno y capas al fin de semana pues que hemos hecho cataplum que quiere decir que hemos tenido un gap que ha llegado a ser de 1500 dólares aproximadamente ahora ese gap ya no es tan grande es un poquito más pequeño pero todavía sigue siendo de unos 900 dólares 800 dólares 800 y que no está nada mal es decir que todavía desde donde estamos en este punto hasta donde se cerró más o menos un 2 91 por ciento hay gente loca como yo pues que hemos comprado en la media de 100 sobre todo ha sido una muy buena zona de compra en cuatro horas y bueno pues ahí llevamos un porcentaje con nuestros queridos no es mucho ya lo sé vale 138 pero si le me da es un 10 x pues es un poquito más en fin yo hay parte que ya he vendido porque ya sabéis que voy a unos por ciento pero hay otra parte que evidentemente no y esperaré a que llegue donde tiene que llegar que no llega o que me puedo mejorar mi posición porque porque estamos recordemos vamos a ponernos a hacer un zoom dentro de un triangulito y ese triangulito vale pim pam pim pam tomar gasitos cuando ha ido a la parte de abajo no ha llegado si no ha llegado esto es como un canal si fallo abajo posiblemente rompa arriba si rompo arriba cumpliría con muchas expectativas la zona de 32 mil vale que es la siguiente a batir pero a claro para llegar a eso primero tenemos que este de hecho y este techo que tenemos aquí la zona de 30 tenemos que romper los 30 si rompiésemos los 30 quizás quizás podríamos llegar vale pero ese es el primer paso y ya os digo de momento la el no apoyo no a pesar de la caída no habernos apoyado en la línea de tendencia me hace pensar que bueno podemos ir arriba que esto quiere decir que no vamos a venir a la línea tendencia y vamos a volver a fallar y no sacó para nada puede ser perfectamente está siendo como una ranta cojonera aquí la rose line estamos alrededor de ella cosiendo la continuamente arriba abajo arriba abajo arriba abajo a ver si la abandonamos temporalmente al alza durante un tiempo bien como os dije a mí lo que me interesa es el cierre semanal pan porque bajo que no es porque creo que el objetivo debe de estar en torno a la media de 100 en semanal vale es donde tenemos que llegar 33.000 está ahora mismo pues posiblemente va a seguir más posiblemente mientras el precio esté por bajo va a seguir bajando poco a poco vale y bueno pues hay ahí está por otra parte la vela semanal dentro de que es una vela roja tampoco es mala recordar que intentamos pasar la zona de resistencia rose line no cerramos arriba bien no pudimos con ella volvimos a perderla la hemos vuelto a recuperar y esta va a ser si cerramos como estamos o más arriba va a ser una y dos dos semanas seguidas por encima de la zona de resistencia eso está bien está bien como no es un punto exacto bien bien sería irnos por a los 30 mil pero bueno como esta semana no tiene pinta de que nos vayamos a los 30 mil si no vamos a la zona de 29 29 y medio tampoco está mal vale porque me gusta esta figura bueno pues porque es un martillo para empezar si terminando y mejor y si terminando y verde ni te cuento muy todo y verde pero vamos a los futuros del cme como fue la vela semanal que cerraron el viernes os lo recuerdo y ahora abren otra vela distinta semanal para una vela ya doy un poquito gordita por encima de la semana anterior por encima de la zona del gap en su día que teníamos y por encima de la zona de resistencia semanal es decir a la la resistencia semanal vemos que es la línea rosa nuestra querida rose line vale bueno apoyo 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 y me pierdo a todo por culo y luego ya subo todo un poquito va rompo me vuelvo a apoyar la pierdo venga ahora es para arriba alguien me dice tú crees que si llegamos a la media de 100 la podremos pasar ni idea no lo sé no sé cuando lleguemos no seamos no sé cómo decirlo parece que hay mucho astrólogo por ahí eso no funciona eso aquí no vale aquí lo que vale es cómo está el mercado en ese momento que noticias hay que ha pasado y que no pasa entonces si llegamos cuando lleguemos lo veremos mientras tanto es hacer los puzzles estamos hablando además en mercado semanal que en una o dos semanas te ha cambiado la vida un huevo fijaros aquí parece que nos llegamos a la media de 100 y de repente pum otra vez venga a la línea de salida de todas estas velas ha empezado otra vez entonces y eso es en muy poquito espacio de tiempo en más espacio de tiempo ya ni os cuento entonces no nos hagamos puzzles y seamos realistas seamos realistas vamos a ver si somos capaces de cerrar este gap que hay aquí arriba que podría ser un objetivo si pasásemos la media de 100 o si nos acercamos seamos bastante a ella pero más allá de eso de momento relax vale vamos a ir paso a paso que es lo importante partido partido así que bueno a mí me gusta de momento como está yo sigo siendo verde en la vela de diario me parece esto está muy bonita como cerro el viernes qué bonito pero nosotros no estamos ahí nosotros estamos en 28.881 de si estamos más a bajín y esta vela de cuatro horas pero no está de diario que era dices vamos a cuatro horas tardas esta vela de cuatro horas nos está fastidiando que si me voy para arriba que si me voy para abajo que si me voy para un lado que si me voy para el otro bueno de momento la vela de sábado vamos a ver a diario pues bueno estuvo tiene una lectura positiva vale recordar que ayer decíamos bueno es que estaba estaba abrazando completamente todo está viendo sea la media de 50 el no perder la media de 50 es muy significativo y la danza el no perder la de ma 20 en diario es muy significativo también y al haber cerrado por encima de la apertura de esta vela y es decir no abrazar la también es significativo esto quiere decir que no vamos a ir para arriba no podemos ir abajo pero que los osos no han logrado lo que querían ni siquiera en días de poco volumen esa es la esa es la lectura bien ethereum por su parte bueno vamos a ver el blx que está es interesante verlo a echarle un ojo porque si me hace caso he reiniciado y cada vez que reinicio me hace unas pírulas esto que no es ni medio normal voy a tener que cambiar de alguna cosa no es una cuestión de memoria no es una cuestión de discos es una cuestión de que tengo demasiadas cosas abiertas eso sí bueno que nos dice que nos dijo el blx ayer algo súper importante que a pesar además de la caída que vemos que efectivamente ni siquiera en el conjunto de todos los exchange abrazó el cuerpo a la vela anterior vale aunque si le hace sombra las mechas cosas que bueno no es lo divertido no sé no es lo suyo pero bueno no importa ahí está que el volumen vale fue menor a pesar del movimiento fijaros de aquí aquí hasta los 28 mil 460 más o menos un rango mucho más amplio que el día anterior siendo viernes incluso volumen ha sido menor con lo cual no había de tanto interés porque bajará era más bien un movimiento de vamos a ver qué pasa vale me interesa mucho más vale que es realmente lo que vaya a pasar hoy hoy es día clave es serio por su parte bueno pues intentando recuperarse muy despacito no ha podido también tampoco la vela del día anterior ayer abrazó el cuerpo al menos las mechas si hacen sombra pero bueno y el total market ayer para abajo hoy aguantando un poquito el percal la dominancia de bitcoin jaja para iña vale retornando un poquito fijaros que lo que sube o que intenta subir el cap de mercado lo baja la dominancia bitcoin eso es quiere decir que bueno hay algo de dinerito está moviendo hacia las altcoins no demasiado no hay falta un poquito más de confianza para decir venga voy para allá por su parte las altcoins vamos a ir a las más positivas antes de ver una cosa interesante las más bueno las más negativas venga no hay grandes pérdidas por encima del 5% o rn man de matrix bueno naka library gates y rat el resto está todo por debajo en pérdidas tampoco tampoco suman demasiado vale por lo dicho estaba en verde el mercado poquito pero la dominancia bitcoin pues bueno está al revés con lo cual las que tenemos en positivo melón 9% victor y que estaba sufriendo estos días combina hoy sube un 8% tomo para ti toma para mí un día para uno otro día para otro ahí está intentando no llegar a hacer esa zona de suelo otra vez que se llega aquí sí podría ser zona de compra pero eso no quiere decir que no lo pueda perder vale ojo hay que ver el rey hay que ver muchas más cosas super bell arpa bueno polis también solana 310 el que iba a matar a cero bueno pues aquí está intentando aguantar la zona de soporte vamos a meterlo aquí y bueno pues intentando hacer una nueva vamos a ver desde aquí la carta que está punto punto vale ahora es la que hay que romper si queremos salir alza yo creo que cuando llegue aquí volverá a la zona de soporte y se nos vendrá abajo ya vemos depende del momento de mercado one earth que hizo un pedazo de movimiento de flipping de zapping bueno pues enhorabuena los premiados sé que hubo gente que la compró y encima han podido ir al punto de salida o sea que fantástico esto a mí me lo que me dice es que los próximos días seguramente va a estar ya otra vez ahí solana otra cosa es que ya puede ir arriba que no vuelva a ser de resistencia y se nos venga abajo de eso ya no lo sabemos vale no sé qué ha pasado como en el por qué por qué hizo eso quizás fue porque se dejó llevar mucho por el mercado no sé cadena también está por aquí que tenemos por con cadena vamos a ver poca cosa bueno pues nada está intentando no perder esa zona de soporte antiquísima bueno pues ahí está aguantando la pago en realidad compra arriba compra arriba compra arriba compra arriba suba más o suba menos aunque sea esta esta cosa pequeñita desde el centro de la zona del soporte estamos hablando de un 34,92 por ciento decir o sea yo sé que es poco vale para la mayoría de vosotros pero a un servidor un 34 por ciento si le vale fiar pir chile también anda por aquí chile con queso chile con carne está el mercado probando probando zonas de soporte a ver si no las pierde y no lo da un susto por su parte la presión bajista en bitcoin es decir los cortos siguen subiendo vamos a ver qué pasa cuando llegue la zona de los mil 550 y a partir de ahí nos diga me voy para abajo o lo rompo y hago pim pam y te digo toma la casitos hay que ponerse la baserina hay que estar preparados por eso digo cuidado con la confianza que tenemos en nuestros trades que muchas veces nos traicionan fijaros vale que de momento lt roda roda en diario y hoy se confirmará la ruptura vale entonces bueno estaros atentos el que avisa no es traidor es avisador bitcoin en una hora que está haciendo bajar bajar y bajar de momento perder otra vez bueno perder la misma 20 en una hora que está jugando con ella la cose que si la toco la toco la paso ahora la pierdo ahora la pasaré ahora ya veremos a ver zonas importantes vamos a tenerlo en cuenta y vamos a vernos en cuatro horas la línea de tendencia principal bueno la primaria vale que es esta 29.100 ahora mismo aproximadamente 21 130 la secundaria y la que hay que romper 29.500 vamos a dejarlo ahí vale una diferencia ustedes sabemos que tenemos el cierre en la zona de los 29.750 aproximadamente con lo cual a vigilar esas zonas debería ves como la salida media se ha puesto roja ahora que se está poniendo verde lo normal es que empiece a ir al alza vale y pueda romper por lo menos la primera con facilidad ir a tocar la segunda una vez que la toque ya veremos vale paso a paso como hemos de estábamos diciendo así que chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para estas cosas que vienen y que la paciencia os acompañe no 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 CC por Antarctica Films Argentina